Superastro, el astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 10.50 de la noche y les damos la bienvenida al sorteo 6619. Estamos en Superastro Luna y para hoy, lunes 4 de abril, nos acompañan los delegados de Colfuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Juegan las baloteras con su autorización, ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado si aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado si aciertan las tres últimas cifras y el signo, cien veces lo apostado si aciertan las dos últimas cifras y el signo. Y el ganador es el número 6480, el signo Sagitario. Verifiquemos el resultado, gana el número 6480, Sagitario, 6480, signo Sagitario. Delegado de Colfuegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias a todos, felicidades, consulten nuestra página web, los resultados, feliz noche.